Diminuta balada de Solana La balada desolada de mi vida dolorida La balada desolada de mi vida dolorida La tristura delitosa La hermosura dolorosa La ilusoria pantomima De la gloria de mi rima La alegría inexplicable La ironía la inefable Paz de aurora De su frente soñadora La inclemente cargada de la intrunza La rosada luz difusa De mi el sueño adorpecido Y el peleño del olvido La balada desolada de mi vida dolorida La gloria de mi vida dolorida Amén.